Música Un lindo día acá con la familia y bueno vamos a remontar el barrilete, el tiempo se presta por suerte hay un poquito de viento así que pasar un lindo momento Venimos con los mellis, 6 meses tienen y el hermanito salvador de 4 años y medio así que bueno, le vamos a remontar el barrilete y que lo disfrute y pasar un lindo momento en familia La estoy pensando bien, participé en la pelota y en el castillo inflable Estuve en el de las pelotas, en alguno de los toboganes, allá Música Música Utilicé caña, caña común, caña de campo y papel de barrilete Y bueno, le hice un barrilete para cada una de mis sobrinas Espectacular, hermoso, una puesta en escena bárbara, así que genial, estamos pasando genial Victoria Victoria, ¿y cómo la estás pasando? Muy bien Disfrutando de la tarde, aprovechando de que los chicos se diviertan En este caso mi nieto y amiguitos de él y primos y eso Son todos, sí, hechos a mano, con sus imperfecciones por supuesto Pero bueno, con voluntad Le dicen cajón, sí, hice cinco y uno está volando y los otros no sé dónde andan Trayéndolo después de tanto tiempo de pandemia Que salga a disfrutar un poquito y de paso recordando y rememorando varios tiempos de antaño atrás Un cajoncito que herencia de familia, aprendido de padre a hijo y ahora transmitiéndoselo a él Sí, venimos a pasar un día en familia, está lindo el día, así que se presta, así que vamos a disfrutar Que miren un poquito a los nenes Disfrutando el día hoy Bueno, ¿y con la familia? Bien, allá está, mirá, se me andan escapando Recién llegamos Recién llegaron Sí, sí Con un barrilete en mano, por favor Con un barrilete en mano, vamos a disfrutar a ti ¿Casero? No, no, ya tiene sus kilómetros de viento Ah, qué bueno Disfrutando un poco Con ganas de matear un poco En dos oportunidades, gané Una vez que gané, bueno, me dieron un cajoncito así bastante grande con variedad de premios, golosinas, todo, cosas así Juguetes de ese tiempo, no era como ahora los juguetes ahora, pero muy lindo La segunda vez también me dieron unos premios que eran unos autitos, esas cosas, una pelota, me dieron ¿El primer premio os habías sacado? Una vez y primer premio, la segunda vez, el segundo premio ¿Con qué barrilete hay? Como esto Y bien, sí Están montando este barrilete que creo que es el más alto de hoy en la tarde, ¿no? Bueno, hasta ahora no hay ninguno más alto que el nuestro ¿Y cuánto, a cuánto está volando más o menos? Eh, no, 200 metros Por eso quería venir y traerlos a ellos porque me acordaba, yo estaba aquí, no me acuerdo cuando era chico que veníamos nosotros Que veníamos con todos los amigos del barrio Siempre teníamos dificultades para venir porque no teníamos autos, pero buscábamos la manera Pero bueno, veníamos igual, a veces en bicicleta, pero veníamos Traje a mi nieta y con mi hija vinimos Este, muy lindo todo, la verdad, no esperaba tanta gente ver El día acompaña Hermoso el día, la verdad que sí Estamos todos bien felices Trajimos a mi nieta, por ahí anda, pero bien, bárbaro Una tarde inmejorable, hermosa Disfrutando una tarde hermosa, la verdad, en familia Muy lindo el evento, la verdad que esto se necesita Y bueno, un agradecimiento a toda la gente de Canal 3 Que se ha comportado con esto, hermoso, hermoso, la verdad ¡Gracias!